Se llama Starlight y es sobre mariposas Ok, aquí está, llevo como 3 días jugándolo Mentira, llevo como 5 días jugándolo Y me parece buen juego Y lo que tienes que hacer aquí es criar mariposas Y este es un dinero Entonces el dinero lo juntas para ampliar el área de las mariposas para que puedas tener más El dinero toma su tiempo Como esta tarda 1 minuto y 20 segundos para dar monedas Con esas monedas limpias aquí al alrededor Que todavía no me ajusta el dinero Aquí en este lado, en este círculo que está abajo es donde haces a las mariposas Aquí esta mariposa ya está por salir Y esta mariposa se fusiona Y como pueden ver aquí abajo Ocupa llenarse el tarto de oro Acá abajo donde dice Sweet Potato Horn Ocupa estar toda la figura de la mariposa completa llena de oro para que esté completada Por lo tanto si ya tienes una mariposa de este estilo y te salen más Puedes fusionarlas para que se complete toda la estrella, toda la mariposa que diga Y aquí está comiendo para agarrar nivel Esto es polen Recojo dinero Este polen hace que te dé más nivel Esto me da más flores Esto me da más flores Más polen Este polen lo se agarran las mariposas para subir de nivel Esto de aquí entre el sapo Le das estas luciornaguitas Y te dan unas flores que ocupas completar para agarrar otro tipo de mariposas Polen Y te dan unas flores que ocupas completar para agarrar otro tipo de mariposa Y te dan unas flores que ocupas completar para agarrar otro tipo de mariposa Y te dan unas flores que ocupas completar para agarrar otro tipo de mariposa Y te dan unas flores que ocupas completar para agarrar otro tipo de mariposa Y te dan unas flores que ocupas completar para agarrar otro tipo de mariposa Y te dan unas flores que ocupas completar para agarrar otro tipo de mariposa Y te dan unas flores que ocupas completar para agarrar otro tipo de mariposa Y te dan unas flores que ocupas completar para agarrar otro tipo de mariposa Y te dan unas flores que ocupas completar para agarrar otro tipo de mariposa Gracias por ver el video.